Se que dirás que me puse psycho, pero se siente mal Que son tus mismos labios, pero tus besos no me saben igual Yo trato y trato y no lo supero, que siempre te puse primero Y después de lo que hiciste, te perdoné, pero la mente me jodiste Y ahora cuando me toca ya no se siente igual Que no puedo evitar pensar en tu boca recorriendo su cuerpo En tu cadera en cada movimiento Y aunque pude perdonar, mucho me cuesta olvidar Y como olvido que le hacían lo que haces conmigo Y a veces tomo pa' olvidar lo que se siente ¿Quién soñaba contigo por tu culpa? Ya no duerme, tu engaño era el miedo más grande de mi lista No sé si es que te quiero o es que soy masoquita Y estoy contigo con el miedo que le pienses todavía Si no perdí tu amor, perdí el amor que me tenía Queda muy poco de lo que antes había Y siento que no se siente como antes se sentía El corazón perdona y la mente no olvida Que valora poco el que poco cuida Y si cuida no come por fuera Porque quien rompe la confianza difícil la recupera Y ahora cuando me toca ya no se siente igual Que no puedo evitar pensar en tu boca recorriendo su cuerpo En tu cadera en cada movimiento Y aunque pude perdonar mucho me cuesta olvidar Y como olvido que le hacían lo que haces conmigo Y es que ahora cuando me toca ya no se siente igual Que no puedo evitar pensar en tu boca recorriendo su cuerpo En tu cadera en cada movimiento Y aunque pude perdonar mucho me cuesta olvidar Y como olvido que le hacían lo que haces conmigo El corazón perdonar y la mente no olvida Baby, besame Yeah, yeah En la lirik En la lirik Ibrahim On David Isaac El corazón perdonar y la mente no olvida Que valora poco el que poco cuida Y si cuida no come por fuera Porque quien rompe la confianza difícil la recupera En la lirik Ibrahim